Bienvenidos a conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tengo rostro conocido. Sé que muchos de ustedes lo conocen. Ha estado con nosotros ya dos veces y también ha estado en otros canales que sé que muchos de mi audiencia siguen también. Y es el padre Charles Moore o Don Carlos, como le decimos en italiano, Don Carlos y en español, Don Carlos. A quien vamos a tener en el programa de hoy vamos a estar hablando de Benedicto XVI, quien ha estado en los labios de todos los católicos en estos últimos días debido a su fallecimiento y a todo lo que hemos tratado de rescatar de su vida. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a hablar un poco de su vida. Vamos a hablar de su legado. Vamos a hablar de no quiero decir controversia, pero los misterios de su de su persona, de las cosas que hizo antes de ser papa y luego de ser papa y a lo último de su vida. Ahorita, pues las más recientes noticias con lo del testamento y lo que el impacto que ha causado también en él en la iglesia. Y pues creo que estamos viviendo un momento muy histórico y por eso para mí es un honor poder hacer este programa hoy con el padre Charles Moore. Padre, yo quisiera darle la bienvenida al programa oficialmente y para mí es un placer tenerlo otra vez aquí. Padre, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Qué aguante, qué aguante tienes de invitarme de nuevo. Qué aguante. Igualmente feliz año, padre. De verdad que se le aprecia mucho, se le quiere mucho y estamos orando mucho por ustedes, por todos los sacerdotes, pero yo especialmente y mi esposa tenemos un día los jueves aquí. Oramos siempre por todos los sacerdotes que han estado en el canal y pues usted está en la lista, padre. Así que hemos estado orando por usted y por su ministerio, por su persona y por su salud. Claro que sí. Bueno, claro que sí, padre. Padre, le pido de favor, si no es problema, que hagamos una oración primero que nada para, si no es problema para, ¿cómo se dice? Pedir la presencia de la Santísima Virgen María, del Espíritu Santo y que sea Jesús quien nos guíe. ¿Cómo podría ser esto un problema? Adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos rezando de modo particular para el descanso eterno del Santo Padre Benedicto 16. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y que brinque para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Que su alma y todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Así sea. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias. Al contrario, gracias a ti. Bueno, Padre, para comenzar, yo quisiera preguntarle, para irnos más como al principio, cuando fue la primera vez que usted escuchó de este joven cardenal, o no cardenal en aquel tiempo, era, según tengo entendido, al principio de juventud, él tuvo mucha fama de ser un famoso teólogo, Joseph Ratzinger, y de todo lo que hacía en la iglesia, su participación también en el Vaticano II. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó de este individuo, si podemos decirlo así? Creo que, creo que la primera vez que escuché su nombre, ha de haber sido durante el segundo, el concilio ecuménico Vaticano II, era, nombres, se escuchaban nombres así, Diferentes nombres así surgían, y eran nombres para nosotros, nombres completamente nuevos, nuevos, nadie había escuchado de eso, sobre todo en Estados Unidos, donde yo nací, trataron de educarme, no se escuchaba hablar de esos nombres, de esos hombres, pero durante el concilio Vaticano, siempre había artículos sobre este documento, el otro documento, lo que estaban viendo los padres del concilio, y salía el nombre de Ratzinger. Ahora, en aquel entonces, y eso es para mí, para mí muy interesante, porque demuestra lo que es el ser humano, el ser humano, ninguno de nosotros estamos ya hechos, punto. Somos, como dicen románticamente, somos obras en creación, una obra todavía no terminada, y hay cambios en cada persona, según su vida, según las circunstancias de su vida. Ratzinger empezó, en primer lugar, es alemán, y alemán, pero no propiamente de Alemania, es de una parte que ahora es parte de Alemania, pero hace muchos años, al menos mis antepasados, vinieron a Estados Unidos, de parte de mi padre, de Bavaria, el capital siendo Munich, Bavaria. Bavaria era su propia república, y digo esto, yo viví dos años en Salzburgo, y varias veces íbamos a Bavaria, que estaba muy cerca. La gente de Bavaria es gente con un sentido de humor fantástico. No sé si lo sabes tú, Luis, pero los alemanes, al menos entre nosotros, no tienen fama de tener humor. Son muy estrictos, muy orden, 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 así, disciplina. Pero los de Bavaria, es un pueblo más abierto, les encanta cantar, bailar, polkas, música les fascina, y el buen humor, y también es de una cervecita de vez en cuando. Ah, la cerveza, ajá. Muy famoso. Es ahí el Oktoberfest, ¿verdad? Bien, él viene de este ambiente, pero también, luego después Bavaria se incorporó en Alemania, y ya es parte de la Federación de Alemania. De Alemania vienen muchas ideas muy raras, muy raras. Ciertamente, ciertamente salieron, salió de Alemania dos guerras mundiales. Empezados, antes de empezar la guerra, empezaron con ideología. Y la ideología siempre era algo liberal, siempre hacia la izquierda, siempre. Entonces, la gente se olvida, o al menos, no sé si se olvida o no lo sabían, pero Adolf Hitler era izquierdista, no era de la derecha. Dice la gente, no, muy de la derecha, muy... No, 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 era socialista. Bien, las ideas, lo que quiero decir es que muchas ideas de Alemania, de las universidades, de los intelectuales alemanes, eran de izquierda, de revolución. De ahí salieron muchas teorías, de muchas teorías. El marxismo fue desarrollado mucho en Alemania por Karl Marx, alemán, judío-alemán. Pero también la teología de la liberación, y muchos no reconocen esto, la teología de la liberación, que para mí es una plaga, es una plaga internacional, porque está basada sobre el marxismo, y es en conflicto con el cristianismo, y ciertamente con el catolicismo. Pero la teología de la liberación fue creada en Alemania. Luego lo exportaron a América Latina. Los alemanes son muy buenos para inventar teorías. Luego los exportan, para que sean ensayados, practicados en otras partes. Así. Bueno, la liberación o la libertad que tenían los alemanes en las universidades y todo, era casi sin límite. Y Ratzinger, regresando a nuestro tema, de Joseph Ratzinger, de joven sacerdote, Él escuchaba, Él escuchó todas esas teorías, diferencias, etc. También estaba viviendo en un país dividido religiosamente. La mayoría eran protestantes, luteranos principalmente, y la minoría fuerte, pero minoría católico. Y siempre había una fricción entre los dos católicos y protestantes, y estaban buscando, desde antes del concilio, reconciliarse los católicos con los protestantes, no tanto los protestantes con los católicos, pero al menos de parte de la iglesia católica y teólogos católicos, la reconciliación con los protestantes. Bien. Ahí nació Joseph Ratzinger. Al seminario terminó, era brillante. De eso, no tengan duda, tenía un cerebro excepcional, un intelecto excepcional. Sabía Tomás de Aquino fabulosamente bien. Yo creo que soñaba en latín. Su latín es magnífico. Me gustaría tener un latín como él. Hablaba francamente, fácilmente en latín. Bello. Pero él empezó también a agarrar ideas modernistas. Vaya, modernistas. No tenemos tiempo para entrar en todo lo que es el modernismo, pero yo creo que tu audiencia ya sabe bastante sobre el modernismo, cómo invadió todas las partes de la iglesia, antes del concilio, mucho antes del concilio. Bien. Él como que aceptó esas ideas liberales modernistas. Y cuando llegó el momento de llamar el concilio Vaticano, en 62, él fue un perito. ¿Qué es un perito? Un experto. Un experto en teología. Había varios de todo el mundo. Varios. Había muchos que mandaron al concilio. No eran obispos. Claro que el Papa Juan XXIII llamó a 2,000, más o menos 2,800 obispos de todo el mundo al concilio. Pero también invitaron a unos teólogos expertos en teología de diferentes partes del mundo. Hans Kung, de Alemania, llegó. Kungar, de, si no me equivoco, de Bélgica, llegó. Varios de aquí, de allá. Daniel Luh y Joseph Ratzinger, de Alemania. Él estaba ahí. Joven sacerdote, vestido. Claro que dicen que el monje, el hábito no hace el monje, ¿verdad? Pero representa algo del monje, si lleva hábito o no. Ratzinger llegaba en corbata al concilio. Es decir, era inaudito, inaudito en aquel entonces. Pero llegó. Y muy liberal sus ideas y bastante liberal. Y así seguía. Era profesor de teología en Tüblingen. Excelente. Sus alumnos lo querían mucho. Pero siempre con ideas muy avanzadas. ¿Por qué? En este punto, nos paramos un momento. ¿Por qué? Claro que fue lo que estuve explicando de Alemania. De su nacimiento y sus tradiciones, etc. Pero también fue porque él pocas veces estaba en una situación de parroquia. De estar con gente. De casar a la gente. De escuchar confesiones, etc. Yo me acuerdo, hago un paréntesis aquí. Me acuerdo una vez que hablé con un sacerdote ya mayor de edad en la curia romana. Bajo Paulo VI. Y me admitió y admitió que no había escuchado una confesión en años. En años. ¿Por qué? Porque nunca, nunca se sentó un confesionario. Él estaba de oficina. Bueno, en mi mente, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser un sacerdote? Años y años y años sin escuchar confesiones. Sin dar consejos, etc. Pero en el mundo académico, sucede que tenemos hombres, y ahora mujeres también, que escriben libros, dan lecturas, conferencias, etc. Pero poco contacto tienen con el pueblo de Dios. Ese es el problema. Bien. Ratzinger fue uno de ellos. Fue un intelectual y un académico. Daba clases en la universidad. Y su mundo, este era su mundo. Sus ideas, esas cosas que escribía, sin entrar en muchos detalles, eran algo peligrosos. Algunas de sus ideas, peligrosas. Y había muchos teólogos también tradicionales que escribieron en contra de él. ¿Sí? Pap, 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 pap. Como dijo un mexicano americano, dice, un camán y goán. Que estaba hablando de las carreteras. Camán y goán. De dos sentidos. ¿Sí? Entonces tenían este diálogo así. Sucedió una cosa curiosa. Pablo VI, no estoy exactamente seguro del por qué, pero lo quitó del mundo académico. Y lo nombró arzobispo de Múnich. En otras palabras, creo, creo, está Pablo VI y está Benelli tras Pablo VI. Yo creo que Benelli dijo, bueno, hablas y hablas y hablas de ideas y ideas y ideas y escribes de ideas. Ya te vamos a dar, ya te vamos a poner en un lugar concreto donde tú vas a ser pastor. Y no solamente pastor de una parroquia, sino de toda una diócesis. Y vas a tener que tratar con sacerdotes, algunos difíciles, pero con sacerdotes que van de tu misma línea. Que tienes años escribiendo y enseñando, ¿eh? Modernistas. Claro. Y a ver qué tal. Joseph Ratzinger, que era un hombre humilde, ¿eh? A pesar de ser muy famoso y muy conocido, nunca perdió humildad. Yo lo conocí, hablé varias veces con él y era un alma de Dios, un alma muy sencillo, no complicado. Pero una vez hecho arzobispo de Bavaria, de Bavaria, de Munich, empezó a ver los problemas y tenía que enfrentar los problemas y tenía que dar soluciones a los problemas. Y yo creo que dijo, intento decir, válgame Dios. Y fue cuando él empezó a cambiar. Este fue el inicio de su cambio. Que vio que muchas de las cosas que él mismo escribía, enseñaba, etcétera, no andaban bien y no eran cosas sanas. Y él, como obispo, ya lo estaba viendo. Estaba viendo el resultado. E hizo un cambio. Un cambio bastante agradable. Porque vino con todo lo bueno y lo malo de su pasado, de su manera de pensar, digo. Criticó, empezó a criticar lo malo, corrigiéndolo y escribiendo libros bastante buenos, pero muy diferentes de lo que había escrito antes. Eso nosotros, nosotros católicos, lo sabes muy bien Luis, lo llevamos con conversión. Con conversión. El otro día alguien me estaba preguntando. Yo durante tantos años traté de ayudar a un amigo muy conflictivo, hasta mal de la cabeza. Y usted, ¿por qué está perdiendo tanto tiempo buscando de ayudar? Porque es mi trabajo. Estoy buscando su conversión. Quiero, quiero, la redención, la redención es posible para todos los hombres y requiere una conversión. Y todos podemos convertirnos. Y aún los convertidos se pueden convertir. Siempre nos podemos hacer mejor. Joseph Ratzinger se convirtió. Hubo una conversión en él. Y se hizo, él descubrió el catolicismo. El catolicismo tradicional y moderno. El de hoy. Y empezó a tener mucho éxito también como obispo. Pudo hablar con sus sacerdotes ya de problemas personales, de problemas de parroquia. Y ya estaba entendiendo la problemática. Y estaba encontrando soluciones. Y ganó el respeto de su clero. De verdad. Y es difícil, ¿eh? Porque a lo mejor la gente no lo sabe. Pero una audiencia de lo más difícil, una audiencia muy difícil, es una audiencia de curas. Y para un obispo, de verdad, de tener que tratar con 500 sacerdotes, mil sacerdotes. Cada, decimos, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y tener paz y armonía entre esta familia diosesana. No es fácil. No es fácil. Y lo logró. Lo logró con intelecto, con oración, espiritualidad, y viviendo una vida sencilla y dedicado a lo suyo. Y convirtió. Convertió a tal punto que el nuevo papa, en aquel entonces, que era Juan Pablo II. Segundo, imagínese, uno que casi estaba considerado hereje, Ratzinger. Sí, 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 sí. El papa lo nombró encargado del santo oficio, o sea, de la congregación para la doctrina de la fe. Ese es inaudito. Claro. Y que hizo un buen trabajo. Eso lo sabemos ya. Excelente, excelente. Pero ese es el resultado de una conversión. Claro. Padre, quería añadir algo, porque usted está hablando y me confirma, del testamento que Benedicto XVI publicó en estos, bueno, que fue publicado por su secretario en estos días. Había una parte que usted le acaba de confirmar, porque él menciona, él habla de las ciencias, y él habla de cómo él siguió y estuvo siguiendo las distintas ciencias naturales desde hace mucho tiempo. Y él dice, y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrándonos ser ciencias, sino interpretaciones filosóficas que solo parecen ser competencias de la ciencia. Y él dice, desde hace 60 años, acompaño el camino de la teología, especialmente en la ciencia bíblica. Y con la sucesión de las diferentes generaciones, he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis. Y después él menciona aquí, usted hablando del liberalismo, la generación liberal, Harnack, no sé cómo se dice, Yulichert, la generación existencialista, Bullman, la generación marxista, que usted lo acaba de mencionar, padre. He visto y veo cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Porque Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida y la iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Y creo que es una afirmación de él, tal vez de todas las vueltas que dio en su vida y en el testamento refleja que a pesar de mirar y otros también y él acompañar lo bíblico con algunas cosas. Al final del día, realmente la conclusión Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. No hay de otra que sabemos que él lo sabía, verdad? Pero a veces somos así, somos humanos. Y nos gusta darle vuelta al asunto y tratar de empaquetar las cosas de diferentes maneras para que se vean más distintas o más agradables a los oídos de otros. Y podemos caer en el error por tratar de hacer eso, que los teólogos, que hablando de eso, Benito XVI le habló mucho a los teólogos también cuando era ya papa. Y pues es excelente, es excelente. Así que quería rescatar eso porque creo que va muy bien con lo que usted mencionó. Y ese fue el testamento que publicaron en estos días, parte del testamento que confirma lo que usted acaba de mencionar, padre. Ahora ya con Juan Pablo II, que vemos entonces de Benedicto. Bueno, Benedicto XVI, Cardenal Ratzinger, porque usted mencionó la teología de la liberación. Ya yo me estaba acordando de eso, que Leonardo Boff y perdone que me la adelante, pero Leonardo Boff odiaba al papa Benedicto XVI, lo manifestó, ellos lo manifestaron porque el papa Benedicto XVI correctamente, junto con Juan Pablo II, por supuesto, condenaron la teología de la liberación. Usted la mencionó también de Alemania, me parece interesante. Nació en Alemania, así es, todas las ideas más raras del mundo nacen en Alemania. También ideas buenas, ¿eh? También alguna que otra buena, pero... Muy buenos carros, ¿no? Las locuras que estamos viendo hoy vienen de Alemania. Sí. Más que Leonard Boff, había otro sacerdote que lo llamaba Gustavo Gutiérrez. Ah, también, sí. Si no me equivoco, de Perú. Sí. Creo que de Perú. La primera, es más, la primera vez que yo hablé persona a persona con Ratzinger en su oficina, yo llegué con un asunto de tratar con él. Estuve también acompañado por un monseñor de Nueva York, el monseñor Maniscalco. Creo que todavía vive, buen hombre. Entonces, estuvimos hablando los tres de un asunto, algo interesante y importante. Y a los 20, 25 minutos, entra su secretario y le dice, Eminencia, acuérdese que tiene cita con el padre Gustavo Gutiérrez, que aquí está en la oficina afuera. Yo hubiera dado mucho, hubiera dado estos dos dientes para estar presente en esa plática, porque creo que le habló bien claro de puntos positivos de la teología de la liberación, que ciertamente hay. El problema con todo eso, Luis, es que hay cosas positivas mezcladas con lo negativo o viceversa. No, así es. Y el problema es separarlos y tomar lo bueno y negar lo malo, quitar lo malo. Por eso llamó a Gustavo Gutiérrez y estaba en la oficina. Entonces, lo saludamos cuando salimos y tenía una cara de muy preocupado. No sonriente, muy preocupado. Porque Juan Pablo II hizo una cosa muy inteligente al nombrarlo el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Ratzinger no era el tonto de nadie. Era años luz más inteligente de cualquier persona que tenía que verlo sobre cuestiones doctrinales. Y también llegó ya Maduro, ya no un joven sacerdote sin experiencia, pero mucho hablar. Llegó Maduro, entendió, vivió y también tenía la voz de experiencia. Era buenísimo todo lo que él definió. Una cosa curiosa de él, y lo tengo mencionado en mi libro de la masonería. En el nuevo código del derecho canónico, que fue 83, creo que 83. Sí, 83. Era completamente ausente mención de los mazones y de la excomunión de los mazones. No estaba ahí, para nada. Bien. En eso, en eso, llegó el cardenal Gañón y otros a ver a Ratzinger, el cardenal Ratzinger. Dijeron, ¿cómo es posible que ese era otro departamento? Había un comité para la renovación del derecho canónico, ¿ok? Pero ellos eran los responsables para eso. Lo llamaron la atención, le dijeron al cardenal Ratzinger, ¿cómo es posible que no dice nada? O sea, da la impresión de que ya no hay ningún problema con mazones entrando en unión completa con la iglesia. La ausencia de esto dice que todo está bien. Y Ratzinger dijo, ¿cómo que no hay nada? Dice, no, no hay nada. Lo estudió él, el día siguiente escribió una carta reafirmando precisamente la enseñanza de que los mazones no pueden ser católicos. Pero era ausente, ¿era ausente por qué? Porque los mazones son muy fuertes. Ellos mismos lo hicieron ausente. Ratzinger, yo creo que no lo hubiera hecho hace, digo, 30 años antes. Yo creo que 30 años antes no le hubiera molestado. Pero ya vivió y ya vio el daño de esas cosas. Lo que me gustó mucho de él era su humildad, su conocimiento de las cosas, tanto filosóficas como teológicas y psicológicas también. Y era un hombre, aunque mantenía todo bastante bien construido, estaba abierto a escucharte. Si tenías una duda sobre algo, una idea nueva, no era un hombre cerrado para nada. Pero si tú le ibas a ganar a tu lado, a tu campo, tenías que tener unos argumentos, pero como decimos en México, bien fregonos. Porque no era para nada. Mira, te habla uno pelón diciendo lo siguiente, no tenía un pelo de tonto. Pero un hombre brillante. Y también, si puedo concluir con esto, todo lo que hizo, todo lo que hizo, al menos por, yo conozco muchos que tuvieron, que tuvieron contactos muy, muy, muy importantes con él, muy, muy, de cosas muy delicadas. Nunca perdió la caridad. Nunca perdió caridad. Como que tenía siempre en mente, aquí, todo lo que se dice, todo lo que se escribe, todo lo que se hace, tiene como enfoque la caridad. Esa es la idea. Si perdimos eso, estamos perdidos completamente. Definitivo. Él nunca perdió eso. Nunca perdió eso. Todo era en caridad. Aún cuando tenía que corregir, sobre todo a sacerdotes y a obispos que necesitaban corrección, lo hizo con caridad. Todo el mundo te dice lo mismo. Todo el mundo te dice lo mismo. Así. Padre, 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 le iba a comentar. Voy a hablar de papado, Luis, ayúdame. Sí, no, va muy bien, va muy bien. Padre, sí quería. Vamos a hablar de la audiencia. No, va muy excelente. Le iba a comentar, vamos a ahora hablar del papado de él, pero antes de llegar al papado, quiero rescatarlo de la profecía. Como le llaman la profecía de Benedicto, que llevan décadas dándole promoción, porque sí ha sido una profecía que como que se ve, se ve, no, se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Pero lo interesante, pues según los medios dicen que es de 1968, básicamente acabando el concilio, sonó no o cerca de acabarse. No sé qué pasó, por qué él dijo esto en aquel momento. Tal vez usted me pueda ayudar, padre, pero él dijo tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales. Bueno, sabemos por qué, verdad? Y el mensaje de fe reducido a una visión política. Todo parecerá perdido, pero en la fase más dramática de la crisis, la iglesia renacerá, será más pequeña, casi catacumba, pero más santa. Y esas fueron palabras de Joseph Ratzinger, dicen en el 1968. Esto es bien atrás, pero verdad? Llega este joven con estas nuevas teorías. Parece que ya en el Concilio Vaticano Segundo, un hombre brillante se da cuenta de que ok, estamos tomando esta ruta. Posiblemente el resultado va a ser esto. Qué piensa usted, padre? Bueno, también, también tomamos el contexto y el contenido. En 78 el concilio ya llevaba tres, tres o cuatro años terminado. ¿Cómo decirlo? Nosotros que vivimos, yo me acuerdo cuando llamaron el concilio en 62, yo tenía 12 años de edad. Nos llenó esto, al menos estoy hablando como católico y como americano. Bien, en aquel entonces, a los 12 años de edad, en escuelas católicas, tuvimos el primer presidente católico de Estados Unidos, John F. Kennedy. Tuvimos un papa que al aparentar, al parecer, todo el mundo lo quería mucho. Los protestantes, los judíos, los musulmanes, todo el mundo quería Juan 23 porque era simpático. Te digo, te digo una cosa que a mí me fascinó con él. Una vez estaba viendo por la televisión, él estaba leyendo, creo que uno de sus encíclicas, Mater Magistra, creo, pero era tan chaparito y gordito, pero un hombre que sabía reírse de sí mismo. No se tomaba, no se tomaba tan en serio. Sus pies no alcanzaban el piso, el suelo. Estaban en el trono papal. Y sus pies estaban como así, así de, no podían tocar. Y llegó un monseñor con toda la reverencia y etiqueta que tenían de ceremoniario. Y con ceremoniario sobre una charola de plata, un cojín. Y lo puso abajo de sus pies porque cuando estaba hablando, sus pies estaban así. Bien, teníamos esta combinación de estos dos hombres, uno guiando el mundo secular y el otro el mundo religioso. Los dos Juanes, Juan Kennedy y Juan 23. Y nosotros pensamos que estamos en el cielo. Ya habíamos logrado mucho porque muchos sufrieron los católicos en Estados Unidos. Mucho, mucho de odios, rencores, falta de trabajo, etcétera. Unos prejuicios tremendos. No son solamente los negros y los asiáticos y etcétera que sufren, que sufren prejuicios. También hemos sufrido todo. Mire, yo estoy haciendo muchos paréntesis, ¿verdad? No, pero me puedes callar al momento que quieres. Pero yo me acuerdo que hablando con un joven, un joven negro en Boston. Curiosa cosa. Estuve yo en un tram y vi a un joven como de, no sé, no tenía 25 años de edad todavía. Oye, a lo mejor un universitario o algo. Estaba leyendo un libro. Y leía el libro, estaba sentado a mi lado. Y estaba leyendo el libro así. ¿Sí? Moviéndose los labios. Y yo dije, ¿le digo o no le digo? ¿Le hablo o no le hablo? No lo conozco. Además, además, es un joven negro. Y yo soy un viejo blanco. A lo mejor lo va a tomar mal. Finalmente me animé. Me puse a su lado y dije, ¿te puedo decir una cosa? ¿Usted quién es? Y yo con el alto saco de ellos. Mire, yo tuve el mismo problema que tú cuando empecé a leer. Porque leía muy lento. Y leía muy lento porque yo estaba pronunciando cada palabra que estaba leyendo en lugar de leer con mi mente. Estaba leyendo con mi boca. Y al hacer eso, lento, lento, lento. Porque puedes leer en silencio mucho más rápido que así. Y le dije, ¿por qué no tratas de hacerlo? Veo que eres inteligente. Veo el libro que estás leyendo. Y supongo que eres estudiante. Solamente dije, te quiero ayudar tantito. Y si es de provecho, muy bien. Si no, puedes decir, pues este viejo sacerdote sonso que se metió en cosas. ¿Se quedó tan contento? ¿Se quedó tan contento? Dice, ¿en serio yo leo así? Le dije, sí. Empezamos una conversación. Era simpático, simpático. Me agradeció mucho. Pero una de las cosas que yo dije, dije, mira, tenía yo temor. Le confesé la misma cosa decirte eso. Pero eres un estudiante, supongo. Y me gustaría verte progresar. Me dijo él, y dice, sí, es que usted no sabe que a veces es muy difícil para un negro. Así dijo. Para un negro es de tener aceptación y nadie quiere acercarse. Y se me hace muy curioso lo que está haciendo usted. Le dije, mire, yo no soy negro. Pero por llevar esto, ciertamente entiendo lo que es prejuicio. Y lo que es odio. Le dije, le dije, eres negro. ¿Alguien una vez te ha escupido en la cara? Digo, nunca, nunca. Dije, pues a mí sí. ¿Alguien te ha dicho en tu cara cosas de tu madre? ¿Insultando a tu madre? Dice, no. Lo piensan a lo mejor, pero no. Ah, pues a mí me lo dicen. Yo entiendo lo que son prejuicios. Y entiendo muy bien ser objeto de prejuicios. Por eso me animé a venir aquí a hablarte. Ok, muy bien. ¿Por qué te estoy platicando todo eso? Ya se me olvidó. No, excelente. Pues estábamos hablando de que Benedicto XVI miraba más allá de lo que. Bueno, total, nosotros supimos lo que era sufrir por prejuicios y falta de lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Ya con los dos, Juan, uno en el Vaticano y el otro en Washington, era para nosotros una maravilla. Un milagro. Y si puedo usar una palabra, la palabra sería esperanza. Sentimos una esperanza. Y con el concilio nos dieron la promesa de que, miren, el único problema que íbamos a tener era un problema de construcción. ¿Dónde vamos a acomodar toda esa gente que va a estar viniendo a misa? Ya con los nuevos cambios y ya con esto, ya hemos ganado todo el mundo. Los judíos se van a convertir, los protestantes se van a convertir, todo el mundo se va a convertir. ¿Dónde vamos a acomodar toda esa gente? Y en 66, se murió Juan 23, asesinaron a Juan, a Juan Kennedy. En 66 y 67, esta esperanza, gran esperanza que tuvimos para el futuro de la iglesia, se iba bajando, 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 en lugar de iglesias, templos llenos de almas, convertidos, vimos menos y menos y menos gente, vimos monjas saliendo del convento, abandonando su vocación de enseñanza, de maestras, de enfermeras, de todos, sacerdotes colgando la sotana. Ya empezó el desorden que, quiere o no, correcto o no correcto, mucha gente lo asociaba con el concilio vaticano. ¿Sí? Yo no soy de esta opinión, yo no creo que fue el concilio. Fue la interpretación del concilio. Y fue una falta de disciplina. Nadie estaba dando direcciones. Por temor, por respeto a la libertad, por este que el otro, ok. Ratzinger vivió esto y en 68 ya empezó él a ver. Yo también lo vi en 68. Yo dije, este va a ser una iglesia muy pequeña. Era evidente lo que estaba pasando. Muchas veces en el concilio, los padres del concilio hablaban de los signos de los tiempos. ¿Has oído hablar de eso? Hay que ver los signos de los tiempos. Pues yo también, como Ratzinger, me atrevo a ponerme en su compañía, ¿verdad? Pero como el Ratzinger, yo también. Yo veía los signos de los tiempos. Y no eran buenos, y no eran buenos, y no eran tan positivos. Y no íbamos creciendo, sino disminuyendo en tamaño, en fe, en expresión, en oración, en vida cristiana. Él lo vio en 68. Y creo que este fue el principio de su conversión. Cuando vio, ah, caray, todo lo que yo estaba enseñando y esperando, pues está fallando. Ahí no es la respuesta. ¿Por qué? Porque si era una respuesta positiva, favorable, de gracia, Dios ciertamente hubiera respondido mandándonos lo que queríamos. Todo lleno, todo positivo, todo fantástico. Y era el contrario. Ratzinger tuvo la inteligencia y, repito, la humildad, la humildad sobre todo, de admitir eso. De verlo y admitirlo. Porque muchos, el mismo Papa Juan Pablo, el mismo Papa Pablo VI, no perdió esta esperanza. Fue en 73 cuando finalmente él también anunció. Yo estuve presente en la Basílica de San Pedro. Dijo que el humo de Satanás había entrado en el santuario del Señor. Y ya, Ratzinger lo vio antes, lo vio antes, y por eso empezó a cambiar. Y tiene mucha razón, tiene mucha razón. Nuestra iglesia, es que mire, Luis, yo lo veo así. Corríjeme si estoy equivocado, porque yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Créeme que no soy Dios. Pero la cosa es esta. Yo sí creo que vamos a llegar a ser una iglesia, como dijo Ratzinger, mucho más reducido en número. Pero tengo la esperanza que es más alta en calidad. Más alta. Más alta en calidad, más fuerte en calidad, fervor, fe, determinación, ánimo cristiano, sinceridad. Pero mucho más reducido en números. Mucho más reducido en números. Claro. Veo que esto es positivo, pero también veo lo negativo. Porque aún antes, cuando yo hablo de antes, no es que todo fue perfecto. Nunca hubo un tiempo en la historia humana de una perfección. Pero hemos perdido las masas. Hemos perdido la muchedumbre. Hemos perdido la humanidad. Al menos la humanidad tenía una conciencia con principios cristianos, éticas, etc. Eso ya perdimos. Ya perdimos. Estamos entrando en otra época. Estamos entrando en guerra. Estamos en. Bueno, nunca hemos salido de guerra, ¿verdad? Pero estamos entrando en guerra. Muy fuerte. Muy fuerte. El mundo contra nosotros. Así es. Es muy notable. Sí, así es. Es muy notable. Padre, ya yéndonos a la elección del Papa Benedicto XVI, que para muchos fue sorpresa en aquel momento. Yo recuerdo para otros, no creo, no sé verdad cuál fue su impresión. Lo escogen de Papa. Él escoge el título de Benedicto, el nombre, no título, el nombre de Benedicto. Él explica por qué también. Bien, y luego comienza este papado, un papado corto, básicamente ocho años, si no me equivoco. ¿Qué podemos rescatar de esto? ¿Qué podemos decir? Obviamente voy a hablar de su morón pontífica morita, pero fuera de eso, ya con esta conversión que vemos de él, un magistral trabajo como perfecto para la congregación de la doctrina de la fe. Y luego, entonces, como Papa, que sé que muchas personas que tal vez tenían la esperanza de un camino abierto ven a Benedicto y dicen, uh, espérate, aquí las cosas todavía no, no podemos. Tenemos a Benedicto. ¿Qué piensas de todo eso, padre? Cuando fue la elección, fue en 2005, ¿verdad? Sí. Fue la elección, Papa, en 2005. Yo estuve en la Plaza de San Pedro esperando la noticia del nuevo Papa. Pero antes, me había hablado el Cardenal Gañón, te dije que éramos muy amigos toda la vida, hasta le hablé dos días o tres antes de su muerte. Y Gañón me dijo que la elección era entre uno de dos personas. Entre Bergoglio, yo jamás había escuchado mencionar Bergoglio y no sabía que si Bergoglio era una persona o una cosa que se comía con pan. No sabía que era un Bergoglio. Pero era entre Bergoglio o Ratzinger. Así es la cosa, la elección. Pero mi punto es eso. En 2005 ya estaban hablando de Bergoglio. Fuertemente, fuertemente, como candidato, candidato muy posible. Muy bien, eligieron a Ratzinger. Pero jamás se me olvidó de la competencia. Gañón no me hubiera dicho los dos nombres si la cosa no andaba curiosa. Y desde el principio, el Papa Benedicto se dio cuenta muy bien, se dio cuenta muy bien de que tenía muchos enemigos. Ya que era Papa, ya que había subido a un lugar muy importante, ya los enemigos eran más fuertes y más evidentes. Gritaban más fuerte. Lo hicieron sufrir mucho porque, repito, no son muchos los papas que pueden llegar, los hombres que pueden llegar a ser sumo pontífice, que son como Bonifacio VIII, como Pío IX, o sea, fuertes, fuertes, fuertes. Que no les importaba nada. La crítica nos mata, nos afecta y nos mata. Por eso, las lenguas, como pueden destruir las lenguas, ¿eh? Tú lo sabes, ¿no lo sabes? Así es, las malas lenguas. ¿Cómo pueden destruir un hombre? Y empezaron a criticarlo fuertemente, fuertemente, fuertemente. Y se hablaba, recién elegido Papa, se estaba hablando de el que venía después de él. Yo me acuerdo, yo lo escuché. Y también escuché de nuevo el nombre Bergoglio. Siendo Benedicto Papa dos o tres años. Creo que, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, cómo se dice, to resign? ¿Qué es resign? Renunciar, porque hizo, porque renunció al pontificado. ¿Por qué renunció al oficio del pontificado, al subpontificado? Lo vamos a saber después, yo creo, por la historia. A lo mejor nunca lo sabemos, pero creo que no hay que olvidar de que todos los hombres somos frágiles. Y cuando tú ves, por ejemplo, que tienes tantos en tu contra y que tú mismo estás, en lugar de animando a la gente a aceptación, a más caridad, a unidad, tú eres una causa de división. Y te lo están diciendo. Y algunos lo dijeron en su cara. Algunos de estos modernistas hasta en su cara lo insultaron. siendo Papa, es inimaginable para mí, pero imaginable para ellos. Renunció a su puesto y fue elegido Papa Francisco Bergoglio. Muy bien. Él sabe por qué lo hizo, pero estoy seguro de que lo hizo con una examinación de conciencia profundísima. Y él sabía lo que estaba haciendo y sé que lo hizo por el bien de la iglesia, no por su bien de él. No por su bien de él. Él hizo esto pensando en el bien de la iglesia. Hizo bien, hizo mal, la historia nos dirá. ¿Verdad? Yo no sé. Sin embargo, antes de salir, hizo muchas cosas muy buenas. Hizo muchas cosas muy buenas. Uno era... Perdóname. Mira Luis, cuidado en llegar viejo. No, 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 no se olvida todo. Hicimos a hablar del documento que escribió, que nos ha ayudado mucho con la misma. Sumoro, muy típico. Bien. Este documento es de oro. Es de oro. Porque, permítame explicar, explicarte y a tu audiencia una cosa muy importante. Nosotros, antes de esta encíclica, bueno, empezó antes con Juan Pablo II, cuando dio permiso, cuando dio permiso a los obispos de dar permiso a los sacerdotes, es decir, la misa tridentina o la misa apostólica, ¿verdad? La misa antigua. Después, Juan Pablo II, cuando vio que los obispos no estaban dando permiso a sus sacerdotes, dijo a todo el mundo, imagínate, dijo a todos los sacerdotes del mundo, medio millón de sacerdotes, o quién sabe cuántos somos. Escríbeme a mí directamente, no a sus obispos. Escríbeme a mí, a mí, al Papa, y yo les voy a dar un adulto para celebrar la misa tridentina o la misa en latín. ¡Bah! No puedo exagerar qué tan importante era eso para nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos la mentalidad, en serio, en serio, no estoy exagerando, de que era pecado mortal celebrar la misa antigua. Increíble, ¿no? Es increíble, pero créemelo, yo de joven estudiante, tuve un gran maestro jesuita, el padre Vicente, Vincent Michelli. Un grupo de nosotros le pedimos a él, hablando en el café, ¿verdad? Que si, por recuerdos de viejos tiempos, si podíamos tener una misa en latín, pues nosotros no sabíamos que él celebraba la misa en latín todos los días. Nomás no lo podía decir. Tuvimos que ir a las cuatro y media de la mañana, por autobús, a las catacumbas de San Calisto, subir a las catacumbas con nadie alrededor, nadie en privado, todos, ¿sí? A decir la misa en latín. Para que él no tuviera problemas, suspensión, adivines, por sus superiores, etcétera, etcétera. Así era la cosa. Entonces, cuando el Papa, Juan Pablo II, dice, no, escríbeme a mí, yo les doy permiso. ¿Qué, qué? Y luego, luego, que llega Benedicto y dice, no, no hay necesidad de escribir a nadie. ¿Tienen permiso? Y luego dijo una cosa que nos sorprendió mucho. A lo mejor a ustedes no, porque piensen que así era. Para nosotros muchos dicen, siempre tuvieron la posibilidad de celebrar la misa en latín. Siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo siempre? ¿Eh? Es increíble. Es increíble que lo puso, lo puso en escrito, que ese documento así, con todo y tradiciones custodes, ahora el documento está ahí y dice que la misa nunca fue abrogada. Así que. Entonces, esto es, esto para Luis, este Luis era para nosotros una lección tremenda que nunca fue prohibida. O sea, nos habían engañado durante 35, 40 años. Increíble. Que nunca fue. Sí, ok, muy bien. Pero esto ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Pero lo sabemos a este grado. Y me atrevo a decir, decirte una cosa. Que ya, ya voy, me voy entrando por mi propia voluntad en problemas. Pero lo voy a hacer. Yo sigo celebrando la misa tridentina. Porque ya me doy, ya me di cuenta de que siempre podía haberlo hecho. ¿Eh? Este, este, esta idea de ley lo cambió el Papa Verreto. ¿Eh? Esta libertad, nunca, siempre podían haberlo hecho. Ok. Pues yo sigo pensando así. Siempre se podía haber hecho. Algún día se va a remediar toda esta problemática y poner las cosas en paz. Estamos viviendo en un tiempo de confusión total. Pero algún día llegará la solución, paz, tranquilidad, entendimiento. Una, otra paréntesis. Adelante, padre. Lo que, yo no sé, ¿qué desayuné hoy, hoy en la mañana, para andar tan, lleno de plática, lleno de palabras y habladora, además? Es que raro. Es raro. Pero miren, la cosa es esta. La, 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 seguimos, seguimos, seguimos con esto. Una de las definiciones del infierno que está en el 10ire, para los que se acuerdan de la misa de Requiem. Tienen que leer eso, el 10ire, de vez en cuando, leerlo es precioso, en la misa de Requiem. Y, 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 otro paréntesis, dentro del paréntesis, y cuando terminan de leerlo, luego tienen que comprar de Herbert von Karyan, el Requiem de Mozart. Y escucharlo, sin distracciones, y leer, y seguirle, es una cosa inspirada por Dios, inspirada por Dios. De todos modos, cuando habla del, del infierno, y muchos de los autores hacen lo mismo, usan la palabra confusión. Confusión, no confunderme en eterno, no me dejes en confusión para la eternidad, ese es el infierno, el infierno es confusión, confusión, no entender, no entender. El cielo es entender todo, en paz y tranquilidad, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, estar unidos completamente. Con Dios, que Dios sabe todo, el infierno es confusión, estamos viviendo una especie de infierno, ¿sí? Estamos viviendo en un momento, un tiempo de confusión. No entro en el porqué, todo el mundo me entiende muy bien, yo creo, ¿sí? Esto va a terminar, algún día va a terminar, y tenemos, nosotros que sabemos que va a terminar, tenemos que seguir adelante, sabiendo, sabiendo que algún día va a terminar, y con el ánimo no perdido, con el ánimo entero, y adelante. Y gracias al Papa, al Papa Ratzinger, ya sabemos, sabemos, que hay un futuro que no lo pueden quitar, Él dijo, en ese documento, si, si, desdicen lo que, lo que Él ha dicho, estamos, no, 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 andan mal ellos, no nosotros. Así es que, así es. ¿Sabes qué? Me parece excelente lo que mencionó de, de la confusión y el infierno, porque una de las frases del testamento, de el Papa Benedicto XVI, manténganse firmes en la fe, no se dejen confundir. Esas fueron las palabras de Él. Mire, exactamente. Así que, mejor, mejor final que ese para el programa, no veo. De verdad que, Padre, gracias. Yo quería aprovechar, porque tengo que hacerlo, quería, para los que no conocen al Padre Carlos, Padre Charles Moore, lo mencioné al principio del programa, tenemos dos programas con él ya, en nuestro canal. Yo voy a colocar los enlaces de los programas, porque en ambos programas hablamos de dos libros. Uno de ellos es este que está aquí, que es La Madrina, de Sol Pascalina. Muy bueno, excelente libro. Y el otro, que sé que es uno que a todos les llama la atención, es un libro excelente también, y no lo tengo aquí en la mano, pero estoy colocando una foto en la pantalla, es Asesinato en el grado 33, la investigación de Gañón sobre la masonería en el Vaticano. Un libro que sale del corazón del Padre Moore hacia la audiencia católica a nivel mundial, está en inglés, está en español, no sé si va a estar en otros idiomas, pero es un libro que ha agradado a muchísima gente, habla muchas verdades con un balance que es necesario ahorita mismo, decimos la verdad, pero con un balance muy bueno, en el cual nos llena de esperanza, pero sin denunciar lo que está mal. Y creo que es un libro muy interesante personal de él, de lo que él vivió en esos momentos de, bueno, en los momentos que todavía vivimos, como usted bien dijo, de infierno que estamos viviendo en la iglesia, pero es un libro que les recomiendo a todo el mundo. Enlaces los estoy colocando en la descripción. ¿Algo más que quiera añadir, padre? Uno, por último. Adelante, padre. Y prometo no hacer paréntesis dentro de paréntesis, ¿eh? Estoy escribiendo otro libro y me está fascinando, me está encantando, sobre las malas lenguas. Por eso lo menciono. Y el daño que hace. Estoy tomando un caso verídico donde la mala lengua causó destrucción, muerte, muerte. Terminó en matar diferentes personas. Personas perdieron su vida por una mala lengua, ¿sí? Wow. Y es fascinante. Este libro, espero, se llama o se va a llamar una conclusión óptica. Excelente. No una ilusión, una conclusión óptica. Y creo que va a estar listo para junio. Espero, espero. Ah, qué bien. Vamos a estar orando por ello y nos mantiene al tanto, padre, para que de la primicia por acá. Por último, por último, por último, te lo prometo. Quiero felicitarte a ti, Luis, por todo el trabajo que haces en educar al mundo católico y sobre todo de América Latina y también de España e Islas Canarias, todas las partes de la hispanidad para dar, tú das un entusiasmo, una renovación al catolicismo que necesita, merece y necesita mucho hoy. Lo haces muy bien. Te felicito. Mucho ánimo. Yo sé que es difícil. Yo sé lo que haces es difícil y sé que tienes también tus enemigos. Mira, si tienes enemigos, es un signo, buen signo, es un buen signo. Nuestro Señor también los tuvo. Gracias, padre. No, gracias, bendito. Gracias. Gracias para despedirnos, padre. La bendición para mí y para la audiencia, por favor. La bendición de Dios Todopoderoso, padre, hijo y Espíritu Santo, descende sobre ti, tu audiencia y queda para siempre. Amén. Gracias, Luis. No, gracias a usted, padre. Al contrario, el bueno eres tú. Gracias. Gracias. Que Dios lo bendiga. Con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro novi. Santa María ruega por nosotros. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.